¿Qué es la convivencia? La convivencia. Un país como Colombia necesita comprender que las directrices, las normas, los criterios que se establecen son para respetarse. Colombia necesita, como ciudadano, recuperar ese sentido de mi ser como un yo que se encuentra con un tú y que eso hace posible en nosotros. Eso es convivencia. Adela Cortina lo define con tres valores fundamentales y que para nosotros franciscanos es fundamental este elemento. Dice, la fraternidad, la justicia y la solidaridad tres valores que ayudan a entender ese ejercicio de una ciudadanía activa, o sea, de una convivencia profunda, fecunda. Y dice Adela Cortina, de esa triada, de la fraternidad, la justicia y la solidaridad, la central es la fraternidad. Claro, la fraternidad. Cuando reconozco que somos hermanos, o sea, nosotros, nosotros, me suelto de mi individualidad del yo para entrar en el respeto a ese tú, pero encontrándonos en el nosotros. Sí, familia palernista, día de la convivencia, día de aprender que para vivir en fraternidad hay que aprender a escuchar las normas y directrices para hacer posible. Nosotras franciscanas, con el humanismo franciscano, es la primera tarea. Disfrutemos este día, amémonos, pues el tapabocas es uno de esos ejercicios. No puede ser ya si me incomoda o no me incomoda. Debe ser asumir por el nosotros una nueva regla para protección de la salud y el bien de la humanidad. ¡Feliz Día de la Convivencia Palernista! ¡Feliz Día de la Convivencia Palernista! Gracias por ver el video.